¡Está sola, carajo! ¡Vamos, Cuba! Miles de estudiantes camagüeyanos se sumaron a las acciones de condena ante el cruel, injusto e ilegal cautiverio que mantiene tras las rejas a René, Antonio, Gerardo, Ramón y Fernando, luchadores antiterroristas. Organizados por la UJC, la FEULA, FEM y el ICAP, la marcha patriótica tomó por asalto calles y plazas de la ciudad agramontina hasta el Instituto Preuniversitario Urbano Álvaro Morel, escenario de luchas de los estudiantes. Hemos protagonizado una marcha en favor a la pronta liberación de los cinco y una nueva jornada de solidaridad con nuestros cinco héroes encarcelados en cárceles de Estados Unidos a partir de todo el proceso amañado por la mafia anticubana allá en Miami. Jóvenes becarios extranjeros y estudiantes de todas las enseñanzas exigieron el fin de las patrañas dilatorias que hacen de los cinco estandartes de lucha. ¿Ha sido larga la marcha? Bueno, para mí no me he dado cuenta porque mi preocupación para la libertad de los cinco no me deja pensar en nuestra marcha. Para mí la palabra justicia significa que cada uno que viva como él quiere y tener el derecho de vivir. Y entonces yo, como mucha gente aquí, le mandaron al pueblo de Estados Unidos para que tengan esos cinco héroes, el derecho va a vivir libre y el derecho va a estar con su familia y con todo ese pueblo bonito, el pueblo de Cuba, que ese pueblo también tiene derecho que los cinco hermanos que hace 12 años que están presos, tienen derecho que lo vean en casa otra vez. Porque yo estoy aquí en Cuba, yo siempre estoy en el pueblo de Cuba, lo que eso es estar con ellos es injusto. Por eso tenemos que luchar para que vuelvan los cinco héroes. 4.380 días de encierro, 12 años de injusticia encarcelada, cinco hombres tras las rejas que esperan por su libertad mientras miles de jóvenes le acompañan en la certeza de que volverán. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.